Para allá es la primera bajada Y acá es la segunda bajada Para este lado Segunda bajada del mar De Puerto Pirámides Provincia de Chubut Provincia de Chubut y 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